Bienvenidos amigos a esta primera edición de Entrevistas en el Distrito, un programa donde la verdad y la actualidad se unen. En un tiempo donde preguntar y a veces contestar está puesto en duda, vamos a romper techos de cristal, como se dice ahora aquí, y vamos a dar pie a una serie de entrevistas en las cuales las personas que vienen van a hablar con total libertad, porque si algo tenemos aquí es que no vamos a censurar absolutamente a nadie. No se pretende ser un programa polémico, ni muchísimo menos, pero ciertamente, por muy políticamente incorrecto que sea la persona, aquí van a estar y van a poder hablar, insisto, sin ningún tipo de cortapisas, porque entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Y hablando de vetos, si hay alguien que está hoy no vetado, sino censurado, como lo oyen, literal, o por lo menos eso es lo que él dice, ahora vamos a hablar con él, es el invitado que tenemos con nosotros, una persona que está de absoluta actualidad, de las personas más conocidas de este país, y que tenemos la suerte de que en esta primera edición debutemos con él. A Luis E. Pérez, a Luis E. Pérez, muchísimas gracias por eso. Javier, es imposible decirte que no, en la lucha por la libertad que llevas tantos años haciendo, me encantó de estar aquí. Como dicen algunos, se lo dices a todas. No, fíjate, que además tenían 20.000 excusas y motivos para poder justificarlo, porque vengo corriendo de Bilbao, no tengo apenas voz, pero a los que verdaderamente habéis luchado, como habéis luchado por la libertad, yo siempre voy a estar de vuestro lado. Muchísimas gracias, porque me consta que es muy difícil que des entrevistas lo primero y dónde las das, pero bueno, sabes que insisto que aquí nos gusta que la gente pueda expresarse con libertad, evidentemente si no se hace apología de terrorismo, apología de otras cosas, pero no es razonable que se limite en un país que se supone democrático y de derecho que las personas no puedan hablar. Y precisamente sobre eso te voy a preguntar y vamos a comenzar por ahí. ¿Es verdad que estás vetado en todos los medios de comunicación? Bueno, primero, apología del terrorismo, no es que no la gallo, es que lo hacen los medios de comunicación que apoyan a este gobierno que va de la mano de terroristas cada día. Yo creo que es apología del terrorismo que se esté dando cabida a un prófugo golpista y violento como es el señor Puigdemont y es apología del terrorismo que hace los medios de comunicación visibilizando y blanqueando a Arnaldote, líder, brazo político de una banda terrorista llamada ETA, asesina de casi mil españoles. Yo lo que hago a mí me llaman terrorista informativo, ni a Puigdemont ni a Otegi. ¡A mí! ¿Por qué? Pues efectivamente por el mismo motivo por el que cuando tú me preguntas y no tengo que responder yo, son las evidencias, te puede responder Ike Jiménez en Mediaset cuando se me censura en cuatro y se dice o el programa o al vice, te lo puede decir Mar Vidal cuando se desconecta la entrevista porque hay censura, te lo pueden decir varios periodistas de renombre en la radio, te lo pueden decir toda persona que tenga un teléfono e intente compartir una información en WhatsApp o en Telegram o en otras redes sociales y ve que su móvil empieza a ir un poco mal gracias a ciertas cosas que hacen personas, en fin, muy relacionadas con el ciberespionaje y que no están nada interesados en que un perfil como el mío pueda hablar en libertad. ¿Pero a qué es debido el vice? Porque vamos a ver, hay una cosa que está clara, los medios de comunicación viven de la audiencia y tú hoy por hoy das mucha audiencia, eso nadie lo puede negar. ¿Qué hay detrás, qué miedo se tiene a que, por qué no sales, por qué estás censurando? Status quo, ahora mismo hay un juego de trileros, ese juego de trileros se llama partitocracia y la partitocracia lleva 45 años desde la transición saqueándonos a todos los españoles bajo el absurdo ridículo de decir que nos tenemos que pelear entre ideologías, pues tú eres más libera, pues tú eres socialista, pues tú eres más demócrata y al final la realidad de los hechos es que mientras estamos 48 millones de españoles peleados por ideologías absurdas, como si las ideas de libertad se tuvieran que vender en bloques, están ellos saboteándonos. ¿Cuál es el diferencial que hago yo? Que no hace Feijóo, que no hace Bascal, que no hace Pedro Sánchez, más que evidentemente, que no ha hecho ningún partido político. Pues tres cosas, el primero decir que nosotros no somos como ellos porque entregamos el 100% del sueldo público ni un solo euro público cobraré yo antes, y lo vuelvo a repetir, antes me guillotino yo mismo la cabeza, que es lo que a lo mejor, en fin, que bien hicieron ante ciertos tiranos hace siglos, antes me corto yo la cabeza que cobraron un solo euro público en toda mi vida, en toda mi vida. Lo segundo, una vez demostrado que nosotros no somos parte de ese status quo, es escenificar que todos los líderes políticos de izquierdas y de derechas en España, y cualquiera puede comprobarlo, llevan más de 30 o 35 años cobrando de la teta pública, mamando de la teta pública del Estado. Todos, son todos. Mi madre en un céntrico hospital de Sevilla aún no me había dado a luz y ya estaban todos ellos comiendo del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente son parte del status quo y del sistema, del circo, del gran teatro al que llaman democracia aunque no haya separación de poderes ninguno, y esto es de facto una tiranía de partidos políticos. Cuando tú dices esto con la contundencia, con el éxito comunicacional con el que lo decimos y con la audiencia tan millonaria que tenemos, incomodamos muchísimo porque, joder, el negocio se nos puede acabar y la fiesta se nos puede acabar. Lo tuyo es un fenómeno un poco extraño, vamos a ver. A ti te han censurado absolutamente todas, todas y cada una de las redes sociales, todas. De hecho, las que tienes ahora, que todavía no te han cerrado, tienes cifras espectaculares. Telegram acabas de superar los 480.000 seguidores, tienes más de 840.000 en Instagram, creo que has superado ya los 300.000 en YouTube. En Facebook, 221.000. Y a pesar de que te han suspendido la cuenta oficial de Twitter, lo que ahora es X, que bueno, no sé si has dejado ya... Sí, hay cuentas que me suplandan, pero yo... Efectivamente, vale. Pero aún así con todo, debe ser el único caso en el mundo que una... Bueno, y Donald Trump, que sin tener cuenta oficial, eres trending topic todos los días, pero a mayores. No es que seas trending topic todos los días, que lo eres. Es que hay días que lo eres por la mañana y por la tarde. Si me permites la pregunta, ¿a qué es debido este milagro? Por una única cuestión, coherencia con congruencia. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que me decimos. La gente dice que... ¿Por qué la gente comparte lo que hacemos a unos niveles tan estratosféricos? Primero, por la credibilidad que nos dan. No es una cuestión meramente de información. Wikileaks publicó un montón de información, pero como no tenía el aparato de la credibilidad y la viralidad, dependía de los grandes medios de comunicación y por eso fracasó. Ahora Sánchez está, pues eso, esperando varias penas de toda la vida, perpetuas, en Estados Unidos. Ha pasado lo mismo con otros personajes que han intentado publicar los delitos y los crímenes del Estado, que es básicamente de lo que la justicia, por lo que la justicia me ha intentado perseguir innumerables veces. No es porque ello faltara la verdad. Es única y exclusivamente porque, presuntamente, he publicado cuestiones que son reservadas o bajo secreto oficial de Estado. Y yo siempre he dicho públicamente, amigos míos, si publicar información de delitos, aunque sean documentos confidenciales, que se supone que eso es lo que hacía el periodismo de investigación, pero bueno, si publicar eso es delito, entonces es que el criminal, lo criminal de verdad es el Estado que lo ampara. Esa es la realidad. Yo he llegado a un absurdo en el que he tenido que dar explicaciones porque un hombre pederasta, violador, porque penetró analmente a su propio bebé de 22 meses, al cual yo, presuntamente, que siempre es un buen consejo de mis abogados, publiqué su nombre, sus apellidos y su rostro para que le dieran una calidad bienvenida en prisión, porque es un monstruo, porque es un monstruo, pues dice que tiene derecho a la privacidad, un violador de bebés. Pues mira, amigos míos, yo quizás no debería existir. Si hubiera una justicia independiente y de calidad, si hubiera separación de poderes, si los partidos políticos representaran de verdad la voluntad y los intereses del pueblo español y no fueran las furcias de países extranjeros como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, no estaría aquí, estaría dedicándome a otras cosas. Estoy aquí por una necesidad que considero nacional y por el apoyo de muchos españoles que me han hecho bullying para que me presenten, porque yo en principio no me quería presentar, pero mi comunidad me ha dicho, oye, hemos conseguido un éxito brutal e histórico en materia de lucha contra la corrupción, contra la pederastra, la pedofilia, el crimen organizado, los grandes casos de corrupción de este país, caso Koldo, caso Ábalo, Begoña Gómez viene del caso Ábalo, en fin, casos de corrupción en los cuales hemos dado la cara y gracias a nuestras ardillas, que es como coloquialmente y con cariño llamo a nuestros informantes que estamos dando la cara día a día contra este sistema. Te han llegado a desindexar el canal de WhatsApp hace unas semanas y a mayores, no hace mucho tiempo, un juez de la Audiencia Nacional se planteó seriamente censurar, ni más ni menos, Telegram. Y hay malas lenguas que dicen que tú tenías mucho que ver porque en realidad lo que quería el sistema era cerrar tu canal y que era una disculpa que se utilizaba de forma colateral para quitarte del medio. Bien es cierto que al final se recapacitó y no se tiró hacia adelante. Pero claro, cuando uno entra en redes sociales, vamos a ver, uno ve que hay nostálgicos de Bin Laden, hay gente que apoya a Hamas, a Al Qaeda, hay gente que tiene cuentas oficiales de un dictador como Nicolás Maduro, como Kim Jong-un, el coreano que se dedica en su tiempo libre a asesinar a sus propios ciudadanos. Tú eres más peligroso que esta gente al vice. Bueno, yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie, no he violado a nadie, no he empezado guerras, no he hecho pogromos a mi propia población, pero claro, yo no soy Kim Jong-un y yo no soy Vladimir Putin y yo no soy pues ninguna de todas estas personas ni del ISIS. Ese quizás sea mi problema. Pero vamos, pasa igual con las protestas. Si nosotros salimos a defender el campo y la agricultura y la ganadería española, recibimos palos de la policía bajo órdenes, obviamente, porque tengo muchos apoyos y le tengo mucho cariño, soy de familia de guardias civiles y de policías nacionales y de militares, nos dan palos, pero sin embargo, si yo en ese mismo protesto hubiera dicho viva la independencia de Cataluña, a lo mejor no me podrían ni haber tocado. Porque en España la justicia, amigo mío, no es igual para todos, el poder violento que hace el Estado contra la sociedad no es igual para todos y eso es algo bastante criticable. Insisto, si yo con suerte logro ser eurodiputado el próximo 9 de junio, lo primero que pediré será Elon Musk que me devuelva la cuenta de Twitter y que se respete la democracia de este país devolviéndome la visibilidad con la cual me han censurado en todas esas redes sociales y luego en los canales de prensa, radio y televisión. Pero no van a hacer eso, van a pasar de ignorarme a darme cabida para la criminalización masiva y censurándome igualmente, no van a dejar de censurarme. Pero hablando de censura, lo que sí es cierto es que te han censurado porque hay gente que podrá decir, bueno, es que esto, en fin, es una especie de victimismo para darse a conocer, para generar más expectativas sobre su proyecto político, del que luego hablaremos, en fin, bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas y tal. Sin embargo, es cierto porque el propio Inker Jiménez y el coronel Pedro Baños, que es de este programa, lo han hecho público, que efectivamente recibieron, no sin nociones, sino directamente le dijeron al vice, no sale. Lo han dicho ellos, eh, no yo. Sí, sí, sí. Lo han dicho ellos. Eso está claro. Pero, tanto asustas al vice, vamos a ver, ¿qué sabes que tanto me duda? Bueno, dicen que he publicado audios de la Florinata, dicen que he publicado audios de jueces de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, comisarios de Policía Corrupta. Dicen porque es verdad, porque es verdad. Documentos de Indra confidenciales y clasificados en donde se demuestran una serie de delitos de la principal armamentística española, imágenes de ministros yéndose a parísos fiscales, de donde, y de verdad, y esto no es algo que yo diga como una especie de loco conspiranoico. A Felipe González, a José Bono, no se le conoce empresa ni trabajador alguno y tienen yates de más de 50 metros de lora y tienen mansiones en República Dominicana de más de 20 millones de euros. Y nadie se escama con que esa impunidad de corrupción ocurra, porque lo hemos normalizado. Y yo he publicado en Forbes, aquí no, en España no puedo decir nada, pero si tú te ves a los medios internacionales, me han hecho entrevistas en Forbes, en Euronews, en Canal 5, en programas de máxima audiencia en Iberoamérica, en programas y en medios de máxima audiencia internacional, Forbes es planetario, de máxima audiencia a nivel europeo como Euronews, en donde me tratan muy bien porque han constatado que lo que he dicho es cierto. Y lo he documentado todo y me piden mil papeles y mil papeles que presento. Aquí, sin embargo, tú hoy te metes en las noticias de Google, solo hoy hay 20-25 noticias de los grandes medios, empezando por la segunda portada del ABC, pasando por lo que publica mañana en Primicia el Español o El País, que es un reportaje sobre qué tan malo soy, y no me han hecho una sola entrevista, no me han llamado por teléfono una sola vez, no me han escrito un solo email y no les interesa lo más mínimo que yo tenga voz onda a cero igual, de izquierdas y de derechas. Ayer, en Antena 3 informativos, publican una gráfica en base a los datos del CIS. Según el CIS yo ya soy entre la cuarta y la quinta fuerza política de este país y no salgo en ese gráfico. Salen formaciones con una décima parte de mi posible representación. Eso, amigos míos, es censura y el pueblo español no es imbécil y ve lo que ocurre y se hace preguntas. Que Pedro Sánchez el otro día me ataque que en un mitin es porque está preocupado. ¿Por qué está preocupado Pedro Sánchez? ¿Por dividir el voto de la derecha? No, porque hacer conquistación única y no porque nosotros no bebemos única y exclusivamente de votantes de un partido político como el PP o como el Vox. Bebemos muchísimo de abstencionistas que lleva más de 20 años sin coger una papeleta. Y lo dice el CIS. Bebemos hasta de partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque no representamos una ideología de un partido más político. Porque no somos un parásito. representamos una voluntad popular. Y esa voluntad popular es que queremos libertad, que queremos seguridad y que queremos riqueza. Que es lo que nos ha robado la partidocracia durante, insisto, casi medio siglo. Acabas de hablar de que te han sacado un gráfico en el que no te han sacado. Cuando el CIS ya te han sacado. ¿Qué opinas, qué opinión te merece los medios de comunicación, radio, prensa y televisión de España públicos y privados en la actualidad? Prostitutas, vasallos, furcias de la información, negocios de extorsión. Son criminales, absolutamente, que se han dedicado a cobrar comisiones a grandes empresarios, tanto del IBEX como grandes empresas privadas, para hacer dinero. Todos. Pero si tengo grabado al número 2 de Oquidiario en Andalucía, Borja Jiménez confesando delitos de extorsión. ¿Qué decía Borja Jiménez? Ah, sí, Eduardo Ina me enseñó eso. Pero bueno, no podíamos hacerlo, no podíamos extorsionar a pequeñas empresas, porque eran muy pequeñas y luego quebraban, se archivaban. Borja Jiménez, Oquidiario. Pero vamos, el señor Esteban, número 2 del mundo. Pedro Jota, el director de la ABC. ¿Por qué me tienen tanto miedo? Pues por eso, amigo mío. ¿Y tú no crees que no acaban de asimilar que es un problema de cambio de generación y que no acaban de asimilar que hoy en día, hay estudios ya que lo acreditan, y subiendo que hay más de 3.300.000 personas que ya no ven nunca, ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. Y son gente, preferentemente joven, que ya se nutren de información y sacan sus propias conclusiones en lo que se llama la información alternativa. ¿Crees que esto influye mucho de forma paralela en los primeros y en los segundos? Los medios de comunicación creían que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, etc., era coger lo que ellos hacían en papel y convertirlo en digital. Y no versa de eso, porque los españoles pueden hacer preguntas en los comentarios, pueden investigar y contrastar ellos mismos, pueden llegar a la conclusión de que hay intereses sobre esos medios de comunicación. Y no, de verdad, me gusta hablar con nombres y apellidos y me gusta hablar con cifras. El mayor accionista del medio ultraradical de izquierda es el plural, es el mismo que el máximo accionista de autodidario. Los intereses empresariales de Grupo Planeta están íntimamente ligados a grandes familias de este país que también controlan a Tresmedia y Mediaset. Mediaset, por cierto, con una gran influencia de Italia, Silvio Berlusconi, que violó la ley, por cierto, de licencias audiovisuales para implantar Mediaset aquí a través de un testaferro español. Pues esto es historia, si es que esto lo sabe todo el mundo. Los medios de comunicación obedecen a señores de la información y esos señores de la información influyen en la capacitación de los españoles para informarse, para luego rentabilizarlo políticamente. Cuando nosotros cortamos ese status quo, nos metemos en esas corrientes de información con soberano éxito, somos el medio de comunicación, por defecto no, por diferencia abismal, mal leído de este país, ven que tienen un problema de reputación, de credibilidad y también jurídico. Porque nosotros no somos algunos que solamente publiquemos pruebas de corrupción. Es que cojo esas pruebas de corrupción, me voy con una serie de abogados a la Fiscalía Ante Corrupción y meto querellas y meto denuncias. A la UCO, a la UCAI, a la UDEF, a la UDICO. Yo, parte de mi equipo. Y eso llega a ser de grave preocupación. Qué pena, qué pena, qué desgracia que la Fiscalía Ante Corrupción dependa de quién depende. Y que sea uno de los estamentos policiales más politizados de este país. Pero no pasa nada, cuando tengamos suficiente poder político lo cambiaremos. Ahora que hablas precisamente de esto de medio alternativo, tú has conseguido crear una comunidad que, como tú decías antes, está nutrida de muchas ardillas, que llega a más de cinco millones y medio de personas de visualizaciones al día. ¿Vale? Que eso asusta. Asusta. Yo coloco personas que se nutren a nivel de información de tu Telegram. Es que coloco gente que te pregunta o te pregunta, oye, ¿qué opinas sobre este asunto? Yo digo, pues no lo tengo claro, ya veremos a ver. Yo hasta que Alvisi no lo diga, te lo juro, que a mí hay más de uno, de dos y de tres personas que me lo dicen. ¿Tú no crees que eso da pie a ese miedo que te tiene? Porque, claro, lógicamente, creo una opinión, que es un relato marco totalmente diferente al establecido de manera oficial por los poderes que están arriba del todo. ¿Tú no crees que eso influye mucho también en el miedo que te tienen a ti? Claro, es un relato marco en el que culpabilizo de grandes problemas que solo se supone que son de los partidos políticos a los medios de comunicación. Obviamente les preocupa por varios motivos. Uno y el principal de ellos es que yo cuando veo que alguien oculta una noticia porque ha cobrado, lo digo. Yo cuando veo un fondo, por ejemplo, como Urbas, que está enriqueciéndose a costa de los españoles con noticias falsas pagadas a esos medios, digo, señores, Urbas está estafando a cientos de miles de españoles por estas noticias falsas, pagan a los medios de comunicación, publican noticias de obras que no van a existir y no existen porque tengo filtraciones dentro del grupo y, claro, evidentemente, la gente al principio no tenía que creerme. Después de cinco años me creen porque han visto y han constatado que lo que he ido diciendo se ha ido cumpliendo. El caso Coldo fue otro ejemplo de eso. La gente no me cree porque yo de repente hable más o menos bien. La gente me cree porque ha podido constatar en un periodo justo de tiempo, más de media década, más la credibilidad de los que me siguen desde hace más de diez años, que siguen conmigo, que el otro día me dijo unos, oye, te sigo desde Inglaterra. Y yo, joder, mujer, pues Inglaterra yo todavía, en fin, no tenía ojera. Y claro, eso te da el ánimo y el aliento de decir, estoy siendo coherente, la gente lo valora, la gente entiende que siempre has dicho la verdad y que cuando te has equivocado lo has reconocido y que cuando te has equivocado nunca lo has hecho con mala fe. Y eso lo valora el pueblo español. Y por eso estamos creciendo como estamos creciendo. Ahora, has dicho antes una cosa. Vamos a ver, hace dos años, más o menos, tu comunidad hicisteis público con pruebas documentales gráficas de fotos de un tal Coldo y un exministro de unos viajes que vosotros empezasteis a denunciar diciendo que eran unos viajes bastante sospechosos, un poco extraños, porque no se entendía muy bien la existencia en varios países y aparte que no se entendía muy bien qué pintaban esas personas ahí ni para qué. Te llamaron de todo, os llamaron de todo. ¿Acosadores? Sí, aparte de acosadores, te dijeron que eso que eran bulos, que eso que era una forma de desinformar a la gente. Pero al cabo de dos años resulta que esas dos personas, uno de ellos ya no está en primera línea de la política, le han quitado todos los cargos, excepto el de diputado, porque no pueden, que yo creo que si no también se lo hubieran quitado. Y el otro, le ha leído los derechos la propia policía. Están en los juzgados. Y además han abierto comisiones parlamentarias en las cuales se están declarando precisamente por lo que tú has denunciado hace dos años, tú y tu comunidad. De no haber sido por ti, Alvise, es muy probable que ahora mismo no estuviera como ser esta situación. Me encantaría que esa pregunta se la hicieras a los agentes de la UCO que empezaron la investigación. Te lo hago, Tigre. Yo puedo responder por mí mismo. Yo te diré que la investigación se inició por las pruebas que nosotros publicamos en Telegram y evidentemente cuando también ves en grandes medios de comunicación como por ejemplo el español, que es la única verdad que ha dicho mucho tiempo, que el propio informe de la UCO certifica cómo el dinero de las comisiones robadas a los españoles se utilizaron 25.000 de esos euros para llevarme a mí a un acoso judicial inenarrable, el señor Avalos, de una cuenta bancaria del señor Coldo. Evidentemente ya no es solo que persiga a los corruptos y que los medios me insulten. Porque bueno, en una entrevista en Mediaset dos periodistas, como si fuera un interrogatorio del programa de Risto Mejide, me decían pero Alvise estás acosando. Yo decía acosar o periodismo de investigación, que estoy diciendo que este hombre y su camarada es corrupto, que estoy diciendo que Coldo perseguía con un maletín lleno de billetes de 100 y 500 euros al ministro para que fuera el que pagaba y si alguna cámara captaba el pago fuera Coldo y no fuera el ministro, que lo estoy denunciando públicamente con pruebas. Y me decían esos periodistas que me miran por encima del hombro como si fueran mejores que yo. Me decían, bueno, pero podría estar en vacaciones en seis padres o fiscales diferentes. Y yo decía, sí, y vosotros podéis ser gilipollas. Porque un ministro, en el momento que deja el acta, se recorre seis países fiscales diferentes. Hombre, Einstein no hay que ser para saber que algo huele muy mal. De todos los escándalos que has destapado, que no son pocos, ¿cuál crees tú o que tú sabes que es el que más, vamos a ver, no el más mediático, sino el que más daño ha hecho eso que tú llamas mafia? Pues los que todavía no puedo publicar porque cometería un delito y que publicaré en el momento en el que jure el acta como eurodiputado. ¿Ah, sí? Así, tal cual. Celebraré el acta de eurodiputado con una de las mayores filtraciones que se han hecho jamás en la historia de este país. Tus enemigos, que no son pocos, dicen que no tienes ética, que no tienes principio. ¿Sabes que aquí hacemos alguna pregunta incómoda? No, no, no he tenido una entrevista cómoda en mi vida. Bueno, vale. Esperemos que dentro de la incomodidad no te sientas mal. Dicen que no tienes escrúpulos, que no tienes límites a la hora de denunciar la corrupción, pero hay casos, aunque ya me has adelantado algo, pero hay algún caso que pudiendo haberlo hecho, sin que tus abogados te dijeran, sí, venga, puedes tirar para adelante, ¿hay alguno en concreto que precisamente por el daño colateral que tú ves que puedes haber hecho a familiares o a incluso menores, hayas dicho, venga, esto no? Bueno, por lo general, las personas que me dicen que no tengo escrúpulos contra los corruptos tienen razón. No tengo la más mínima mota de escrúpulos contra pederastas y pedófilos. No me importa lo más mínimo arruinar la vida. No me importa lo más mínimo incluso llamarles por teléfono y avisarles de que se las voy a arruinar, porque me gusta regodearme en eso y decirle a pederastas, oye, quiero que sepas que tengo una conversación tuya en donde le mandas fotos desnudos a una cría de 14 años. Quiero que sepas que soy Alvise Pérez y te voy a destrozar la vida y que tu vida ahora se acaba, ¿vale? Adiós. Y lo he colgado y un fragmento de esa llamada la publicó en Instagram y me río. ¿Y sabes por qué me río? Porque yo no tengo escrúpulos con esa gente, yo tengo escrúpulos, tengo pasión y tengo empatía con la niña de 14 años violada por un cuarentón obsceno y asqueroso. Tengo escrúpulos con la pobre mujer que se pasa 40 o 50 horas a la semana trabajando para ganar 1.500, 1.000 euros, de los cuales una gran parte se los quita también el Estado. Tengo escrúpulos y tengo empatía con esa gente, con la buena gente de los obreros, con los taxistas, con los camareros, con la buena gente de este país. ¿Cómo voy a tener yo escrúpulos con esa gente? Y me dirán, bueno, Alvise, pero es que el fin nos justifica los medios. Y yo les digo, bueno, amigos, pero es que con esa perspectiva buenista estamos en uno de los peores escenarios de la historia reciente de España dentro de lo que es la corrupción. Es que nos están saqueando el país. Es que la gente se está pidiendo a nivel histórico créditos al consumo para llegar a fin de mes con la cesta de la compra. Es que vale ya el doble el aceite en España que en Reino Unido. Es que la Unión Europea ha aprobado unos presupuestos para la guerra, para que mueran miles, decenas de miles de españoles, una guerra que no es nuestra, en la que nos han metido aquellos en los que rendimos pleitesía. Que yo cuando veo a partidos de izquierdas y de derechas, rendir pleitesía como a furcia, a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Irán o a Israel, me quedo de verdad blanco. Nosotros los españoles no somos las furcias de nadie, de ningún partido. Y cuando a mí me preguntan la relación que quiero tener con otros países, digo, reciprocidad. ¿Con qué países me interesa aliarme? En base a los intereses de 48 millones de españoles. Por eso digo, y lo digo públicamente, soy el único que lo dice, que Marruecos es nuestro enemigo. Geopolítico, económico y militar. Por eso, y ya lo anuncio aquí, aprovechándolo, que después de las elecciones europeas y del verano, voy a ir con una serie de coroneles del ejército de España, coroneles en reserva, para explicarle a todo el pueblo canario cómo vamos toda la sociedad civil a organizarnos fuera de partidos políticos, porque los partidos políticos no van a salvar la integridad territorial del pueblo español y explicarles cómo todos los españoles nos vamos a organizar para que cuando Marruecos tome la decisión, que inminentemente ya la tiene planificada y la va a tomar antes de 2030, de invadir por las buenas o por las malas Canarias, Ceuta y Melilla, va a haber una serie de españoles libres que nos hemos organizado años atrás para plantarles cara. Y lo digo así, sin complejo y sin ningún miedo, porque tengo la conciencia muy tranquila. Escrúpulos sí, escrúpulos no, con los criminales no. He visto yo unos terrenitos al este de Madrid, muy cuquis, muy bonitos, en donde voy a construir una cárcel para 40.000 personas. Bukele se queda hablando. ¿Sabes qué voy a hacer con esa cárcel? Entre otras cosas, meteré en prisión a Pedro Sánchez Castejón. Y vendrá la ONU, amigo mío, vendrán las organizaciones de derechos humanos a decirme que lo que estoy haciendo es una barbaridad. Y yo les diré que lo único que estoy haciendo es aplicar el Código Penal Español. Porque yo no soy un tirano. Yo sí creo en la democracia. Y sí creo en los derechos humanos. En los derechos humanos de todos. Pero primero, los derechos fundamentales y humanos de los trabajadores honrados, de los españoles honrados. No de los criminales, pederastas, asesinos y violadores. De los honrados. Que se nos olvida. Solo nos preocupamos de los derechos de los criminales. Y voy a hacer también una modificación de la Constitución, si Dios quiere y el pueblo me lo permite. Que es modificar la Constitución para incluir algo que está prohibido explícitamente. Que son trabajos forzados. Porque en las cárceles de España, muchas con piscina y con gimnasio, esas piscinas y esos gimnasios que no están en el 99% de cárceles españolas, que si les pagamos nosotros a esos criminales, se va a acabar. Van a estar como pollitos en una granja, en fila, pagando si quieren y si no quieren, también con trabajo. Que hay muchas aceras donde las ancianas se resbalan y se rompen los tobillos, que no están pavimentados y ellos los van a pavimentar. Creo que después de esta última locución de nuestro invitado de hoy, vamos unos momentos a publicidad. Volvemos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Pues continuamos amigos, aquí en Entrevistas en el Distrito con nuestro invitado de hoy, una de las personas más polémicas de este país, Alvise Pérez. Habíamos dejado antes de la publicidad una serie de cosas que nos has dicho. Vamos a ver Alvise, en este país en general, todo el mundo que se ha enfrentado al sistema o ha acabado mal o no ha acabado bien. Es decir, ha tenido problemas en sus empresas, ha tenido problemas con hacienda, sobre todo, es muy típico. O bien han tenido problemas familiares, matrimoniales, pues por filtraciones de su vida paralela, que casualmente ha surgido de seguimientos de detectives privados, etc. ¿Qué esperas que te pueda pasar a ti? A ver, que yo no... Primero, se utiliza el término polémico para definirme por encima de mis propias posibilidades. En España... Alvise, polémico eres. Bueno, pero en España... No, polémico es lo que digo. Es decir, en España es polémico decir la verdad, es revolucionario decir la verdad. Correcto, pero la... Porque todos los medios y todos los partidos mienten. Pero tu figura es polémica, eso tenemos que reconocerlo. Bueno, tu figura es polémica quizás por la... Quizás por lo que han creado, que es verdad, que es un plazo... Que a lo mejor... Tú, es más, hay muchísima gente que yo he hablado de ti para preparar esta entrevista y me han hablado maravillas tuyas. También te voy a ser franco, hay gente que me ha hablado barbaridades de ti, pero barbaridades. Que obviamente no te lo puedo decir por razones obvias, ¿no? Porque hay que respetar el luz de récord. Eso no faltaba. Pero hay gente que te conoce, que te ha tratado y que me ha hablado auténticas maravillas tuyas, incluso de tu época pasada en la otra política, ¿no? Y me han hablado de capacidad de trabajo, de capacidad de análisis, de persona comprometida con lo que haces. Hay otros que dicen que, bueno, que eres una persona un poco muy difícil de tratar contigo, pero precisamente porque tienes una capacidad de trabajo que mucha gente te sabe seguir el ritmo. Pero luego también me han hablado de ti, de todo. Bueno, claro. Yo me acuerdo cuando llegué al Parlamento valentiano, que duré menos de un año y me piré corriendo, digo, joder, ¿dónde cocones? Me he metido. Y evidentemente aquellas personas que llegaban a las nueve y media de la mañana a poner los pies sobre la mesa, mientras cobran 2.600 o 3.000 euros y al leerse el periódico o el marca, pues obviamente dije algo muy sencillo, que obviamente mucha gente que hable mal de mí, que es decirles a la puta calle. Te vas a la calle. Dicen, ¿qué? Que a la calle. Os he citado a esta hora, has llegado a una hora y media tarde y te has puesto a leer el periódico. Estás cobrando tres veces más de lo que cobraba mi madre limpiando ancianos. No mereces estar aquí con el pueblo español, te vas a la maldita calle. Pero si yo soy de, yo soy de, en lenguaje politiqués de las instituciones, significa a mí me ha colocado esta persona poderosa de organización o de institucionales o de la madre que lo parió. Y yo he dicho a mí, ¿qué me importa? Yo soy el jefe de gabinete, tú te vas a la puta calle. Y así me quité al 80, 85% de toda la, en fin, la patulea que se autodenominaban técnicos que no servían ni en fin. Tenían el cerebro más sencillo que el funcionamiento de un chupete. Obviamente esa gente no me guerra nada. Seguramente que no. ¿Qué temes que te pueda pasar? Más que qué temo que me pueda pasar es qué temo no hacer. Y lo digo siempre, yo no estoy aquí para vivir pasando por la vida como una maleta. Yo no soy una maleta de viaje. Yo soy un ser humano con pasiones, amores e inquietudes. Si quisiera solamente ponerme en Netflix, pedirme un globo y estar en casa viendo la vida pasar, no estaría aquí. Antes me pegaría un tiro. Yo estoy aquí para intentar cambiar las cosas, para con la mujer que amo tener hijos, para darles un país que sea la leche en vinagre. Y como no lo tengo, me tengo que implicar y cuando veo a mis hijos que me miren y entiendan un poco lo que ha hecho papá, que me miren con orgullo y con satisfacción y digan, joder, los huevos que tenía papá. Papá se arriesgó todo para que nosotros pudiéramos pasear por la calle sin que un magrebí con un machete de medio metro nos apuñale o viola a mis hijas o, evidentemente, haga que el desempleo no sea tan alto como ocurre en España. Y mientras los partidos políticos están peleándose entre ideologías absurdas y ridículas y nos están robando, yo digo, señores, en este país los únicos temas de los que tendríamos que estar hablando ahora mismo es del paro histórico que tenemos. Un desempleo de verdad, el desempleo juvenil más alto de la Unión Europea, la fuga masiva de jóvenes, es, por ejemplo, la gran crisis histórica de vivienda, que aquí parece que no pasa nada y solo puedes tener en este país vivienda si la heredas, porque comprarse la ve quien tiene cojones de comprarse una casa en España, que es la seguridad, que es decir, señores, que hay zonas en España, no te digo ven a tomar por culo de Cáceres, te estoy diciendo, en pleno centro de Madrid, en Lavapié ya no puedes ir más allá de las 8 de la tarde, en Valencia la Rambla ya no puedes ir más allá de las 8 de la tarde, porque sabes que no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando has importado media África, obtienes África en tu propio país. Y decir esto no es pensar que hay razas y razas, una gilipollez, yo no soy racista. A mí me da absoluta repugnancia los nazis, los neonazis, que son subnormales, perdóname que te lo diga así de claro, y los racistas, que creen que eres mejor que otro porque uno sea blanco y otro sea negro. Son racistas ignorantes, pero yo no hago eso. Yo lo que estoy diciendo es, señores, hay una cuestión civilizatoria y cultural, que significa que si metes cada año a más de 50 y 60 mil personas, varones, en edad militar, que lo único que entienden de cultura de derechos humanos es, esto es mío, esto es tuyo, y si hay algún problema y yo quiero quitarte lo tuyo, te apuñalo, pues evidentemente, vamos, que no lo digo yo, que lo dice la Policía Nacional, la Guardia Civil, la China, que lo dicen los informes de instituciones penitenciarias, que lo dice el dato, y el dato dice que tenemos un gran problema con la inmigración ilegal en este país. Unos dicen que es que hay que limitarla, otros que hay que integrarla, porque claro, así votan, y votan a Papa Estado y votan a Pedrito Sánchez, y otros dicen que hay que prohibir la inmigración ilegal. Yo digo, aparte de prohibirla, un pasito más, que es por lo que me llaman radical todos, PP, Vox, la madre que los parió, eso también, obviamente. Yo lo que digo es que he hecho mis matemáticas, y mis matemáticas con mi grupo de expertos me dicen que deportar, deportar a cada 15.000 inmigrantes me cuesta menos de 3 millones de euros. Y oye, no me parece caro, me sale a cuenta, me sale a cuenta porque todo el dinero que estamos tirando en policía, etc., 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 de esta gente no se está gastando en servicios esenciales como la sanidad. Yo he estado con mi madre y mi abuela enferma más de 10 horas en urgencia, muriéndose mi madre y mi abuela de dolor, y me decían que teníamos la mejor sanidad del mundo. La mejor sanidad del mundo implica tratar como esclavos sumisos a los sanitarios de este país con un sueldo de mierda, mientras le dan dos palmitas en la espalda diciendo cuántas vidas está salvando. No, están haciendo del sistema de salud español como Cuba, una vergüenza. Mientras nos dicen que nos roban de cada 100 euros 75 para la saca de los políticos porque tenemos unos servicios públicos de calidad. Cualquier español piensa ideológicamente, bote a quien cojones bote, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Sabe que están desmantelando todos los servicios que necesitamos los españoles y cuando entra algún partidito que dice que oye, que hay que privatizar, etc., en realidad no están privatizando nada, están regalándoselo a sus amigos corruptos empresarios. Y luego cobran por detrás las comisiones. Yo lo que quiero es democratizar el país. Yo considero que España es una empresa en la que hay 48 millones de accionistas y que si gestionamos bien la empresa tenemos un claro objetivo, un rumbo y un presidente que tiene que hablar las cosas y que tiene la determinación para hacer que los equipos trabajen. Por eso me dicen que no tengo escrúpulos, porque somos exigentes. Es que una empresa como España tienes que ser muy, muy exigente y tienes que hacer que la empresa funcione porque hay 48 millones de accionistas. ¿Y tú a quién le debes el cargo? ¿Tú a quién le debes la dignidad? ¿Tú a quién le debes tu lealtad? A los accionistas de tu empresa, es decir, a los españoles libres de este país. Y por eso voy a seguir haciendo lo que hago. Alvise, cuando se te ve a hablar con esa seguridad, hay quien puede pensar algo muy, muy gordo, pero que muy gordo tiene que tener este hombre guardado para hablar y exponerse tanto. ¿Tienes algo guardado tan gordo, tan gordo, tan gordo y se sabe, gente que sabe que lo tienes, que en el caso de que te pasa a usar la luz? Completamente. Si no accedo a mi teléfono móvil en menos de 48 horas cada día, pasan cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ya lo he constatado. Mira que he publicado los últimos cinco años. Yo creo que no he publicado cosas a mano de cualquiera. Yo creo que la constatación de la capacidad de investigación de esta comunidad, que ya podemos decirnos que somos la comunidad más grande de lucha contra la corrupción de toda Europa y con mayor audiencia de toda Europa, con diferencia. Y eso germina en una agrupación de electores enfocada a liberar a este país de una casta parasitaria política. Eso germinará después en un movimiento en el que podamos, de verdad, liberar este país. Y además, sin cobrar, insisto, un euro público. Cuando eso se lo explicas a la gente para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo lo entiende. Por eso nuestra principal campaña electoral no ha sido dedicar un solo euro a pegar carteles. Yo no he pegado un solo cartel en toda la campaña electoral. La gente ha hecho sus propios carteles y los ha impreso por decenas de miles por todo el país. No sé si tú has visto alguno por Madrid. Más de uno. Bien. Yo no he pegado ninguno. Ha sido la comunidad española. Y alguno que he visto que me ha sorprendido por la dimensión estaba la entrada de una autopista que me llamó bastante la atención. A las lonas estas grandes. La gente se ha organizado entre ellos. Yo no quiero controlar nada. Yo veo que la gente en su libertad defiende lo que cree. Y lo que cree es en esta agrupación de electores. Porque nos creemos lo que decimos. La contundencia de mis palabras que viene de una radicalidad, sí, de la radicalidad, de que los criminales, los pederatos y la corrupción son malos. Y como un cáncer hay que estirparlos. Y la gente trabajadora, buena e íntegra, hay que protegerla, hay que defenderla, hay que pelear por ello. Y eso es lo que voy a hacer, pelear por todos los españoles íntegros de este país. Sí. Siguiendo con tus enemigos, extorsionador, terrorista, informativo, extorsionas a la gente, les haces chantaje con la información. Bueno, auténticas barbaridades. Y la última es que estás haciendo todo esto para recaudar dinero y vivir del cuento, básicamente de la política. Dos preguntas. ¿De qué vive Alvise Pérez? Alvise Pérez vive de una comunidad de más de 5 millones de electores al día. Y también te diré algo. Si me preocupara el dinero, no donaría 2.400.000 euros que me corresponderían curando el acta de eurodiputados y luego el escaño. Mañana domingo. Porque hoy es sábado, ¿no? Hoy es sábado. Vale, pues mañana domingo. Lo que te quiero decir con esto es, ¿conoces a mucha gente que dona el 100% de 2.400.000 euros? No. Bien. Luego te voy a preguntar por ello. Y luego, terrorista informativo me ha llegado a uno. Sí, pero esa es la pregunta que yo te quería hacer. Estorción, estorción. ¿Cuántas veces te han condenado? Ninguna, cero. Y no tienes que creerme. No, no, si eso es que te crea. He publicado innumerables veces mis antecedentes penales públicamente con indocumentos del Ministerio del Interior. Lo hago casi trimestralmente ya. Ni una sola vez. Porque todo lo que digo es veraz. A Ana Pastor todavía me debe, por cierto, 25.000 euros que dije, rechazaría si a cambio tenemos un debate. Yo lo único que quiero es visibilidad de la verdad. Luz sobre negro, sobre oscuridad. Es, al final, el bien contra el mal. Los malos contra los buenos. Que esto no va ni de ideologías. Cuando me llaman, por ejemplo, extorsionador, bueno, que se lean el código. No me lo llaman en público. Te lo dicen antes en privado. En público no me lo llaman. ¿Por qué? Porque les mete una querella. A mí jamás me han metido una querella, ni siquiera una denuncia, por extorsionar. ¿Por qué? Porque me sé la ley. La ley dice que extorsionar es a cambio de dinero. Yo jamás he pedido un solo euro a nadie por publicar o no publicar una información. Yo pido información contra la corrupción. Y si yo veo a un pederasta que se ha beneficiado además de una contrata pública por orden de un ministro, yo lo que hago es decirle, oye, te voy a denunciar igualmente porque eres un pederasta. Pero si quieres, te ayudo. Lo denuncio a la policía, pero no lo publico en Telegram en tu cara. Pero a la policía vas a ir. Y vas a ir detenido. Pero no es público. A lo mejor tu familia no sufre la vergüenza de tener un padre o un marido pedófilo. Pero a cambio vas a ser una ardillita más. Y vas a decirme qué ministro o qué alcalde o qué teniente de alcalde te dio una orden de hacer esta manifestación. El dinero en efectivo que te pagó el empresario. Dime a qué cuentas bancarias han ido. Dame el número de esa cuenta bancaria. Dime en qué país está. Y voy analizando. Y cuando veo una fotografía de uno de esos empresarios que fueron de los que pagaron esas mordillas, sentado con otro ministro o con otro diputado, sé que ahí tengo un nuevo caso de corrupción. Y voy a ir a por él. Y voy a hacer la misma operación. Bueno, empecé con pequeños concejales. Empecé con criminales de poca monta. Ahora estoy consiguiendo, entre otras cosas, el caso Koldo. Imputar a la mujer del presidente del gobierno de España. El siguiente paso que daré, siendo uno diputado, es ir directamente contra la judicatura corrupta y criminal de este país. Contra el cabeza visible político de este país, que es Pedro Sánchez. Y contra toda la casta periodística y empresarial corrupta de este país. Escuché decir el otro día, José Antonio Avellano, un histórico de la radio, bueno, del periodismo en general. Buen tipo. Le escuché decir en su programa, en su podcast, que a Luis Pérez es probable que tuviera información que el CNI no tenía. Te voy a hacer una pregunta, porque aquí ya sabes que hacemos preguntas un poco extrañas. ¿Quién te pasa la información, Luis? La información me la pasan personas libres, que saben que la estructura en la cual trabajan es criminal y que tienen algo que se llama conciencia y sentido de la divinidad. Saben que una vez muertos serán juzgados. Permíteme que te haga una repregunta sobre lo mismo. ¿Contestas sí o no? Bueno, contestas, porque lógicamente aquí la libertad, la libertad aquí es ante todo. Ya sabes que aquí censura cero, pero tanto para el que contesta como para el que pregunta. Se dice, se rumorea, se comenta que tú has tenido contactos con miembros de la judicatura, miembros de la fiscalía, con políticos de muy alto nivel de este país y de fuera y de los servicios diplomáticos y servicios de espionaje y extranjeros de este país y de fuera. ¿Sí o no? ¿Qué es tener contactos? ¿Y qué es esos servicios? ¿Esos servicios son agentes individuales? ¿Qué has tenido contactos? ¿O son estructuras de poder? Yo no trabajo ni con ni para servicios nacionales. No, 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 no te he preguntado eso. ¿Si has tenido contactos? Pues por supuesto. Yo me reúno con todo el mundo. Yo me reúno con jueces, me reúno con militares, me reúno con agentes que se dedican a diferentes áreas que tengan o no tengan que ver con la información. Me dedico con todo el mundo, gente honrada, gente que sabe que este país está yendo a la mierda y que quieren hacer algo por arreglarlo. Y cuando están viendo qué corruptos en televisión dicen que son los más horrorosos del mundo, cuando ellos saben que son criminales y ven que hay una persona que aunque le ofrezcan el oro y el moro en dinero, en influencia, en honor y gloria, como dicen algunos. Pero si te callas podrás tener honor y gloria. ¿Qué gloria tengo yo vendiendo al pueblo español la confianza que me han dado a cambio de hacerme millonario? O sea, ¿qué mérito tiene ese? ¿Qué dignidad hay ahí, Javier? Pues no hay ninguna dignidad. ¿Por qué tengo cada vez más fuentes? ¿Por qué tengo cada vez más información? ¿Por qué tengo cada vez más capacidad de perseguir al crimen y a la corrupción en este país? Porque todas mis fuentes han podido ver que yo siempre cumplo mi palabra, que yo jamás fallo, que somos piedra dura contra la corrupción. Y por eso saben que no hay empresario que me vaya a dar el dinero que sea porque no me voy a callar, porque me da igual, porque insisto, vivo de mi comunidad. Y mi comunidad, como sabe también eso, me respeta y me quiere tanto como les quiero yo a ellos. El caso es que has decidido dar un paso adelante, darse el salto a la política, has creado, además sorprende, no un partido político, sino una agrupación de electores, efectivamente, con la cual te han puesto zancadillas de todo tipo. Se acabó la fiesta, se llama. Más claro no puedo ser, se acabó la fiesta. Has tenido problemas desde el principio. ¿Cómo está ahora? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, hasta me han saboteado la cuña de radio que tenía porque decían que era lenguaje sobez. Es que es la leche. Se supone que yo tenía derecho legal a tener un spot de campaña en medios de comunicación públicos. ¿Tú los has visto? Yo tampoco. Se les ha olvidado. Errores burocráticos. Siempre son errores burocráticos. Los errores burocráticos a mí siempre me afectan para perjudicarme, pero a los criminales les afecta para beneficiarles. Por eso siempre digo, cuando un juez se equivoca en un caos... Porque, ¡ay, vaya por Dios, qué desgracia! Se me ha olvidado firmar este papel dentro del plazo. Un terrorista o un narcotraficante con millones de euros en el bolsillo. Una causa de algún partido político, etc. Por errores constantes cada semana de los jueces. Que, ¡oh, vaya qué casualidad! Llámame mal pensado, Javier, que esos errores de esos jueces siempre acaban con ascensos a los 3 o 6 años de esos mismos jueces. ¡Guau! Se han equivocado y se les premia. Llevándolos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al CGPJ, al Consejo del Tribunal Constitucional. ¿Puede ser que han aprendido de esos errores tan gordos que han cometido? ¿Se han vuelto ejemplares y se les premia por esa ejemplaridad? ¿O puede ser ya mal vice mal pensado porque les han sobornado y les han dicho con dinero o con poder de ascenso tú me cuidas las espaldas aquí, que van a ser mi juez y te va a ir bien la vida? No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso en los segundos. A mí me gusta escuchar al invitado. Bien, pues yo pienso en los segundos y por eso... Y que te escuchen nuestros... Y por eso los ataques. Y los ataques sin miedo. Nuestros espectadores. Que un juez intente meterme en prisión. Si no, intentan constantemente. Aquí sigo. Vamos a ver, que tenemos que ir acabando porque, como bien sabes, en televisión el tiempo no es amplio. Vamos a ir concretando. No te voy a preguntar por casos concretos de tu programa político. Tú te presentas para combatir la corrupción y para blindarte a efectos de que, bueno, a partir de ese momento, en el caso de que salgas elegido por el pueblo español, pues vas a estar aforado. Con lo cual, hay una serie de cosas que tú podrás hacer. Muchas. Sin tener una responsabilidad penal detrás, que es por lo que te presentas. Correcto. Bien, pero a grosso modo. Preguntas muy concretas. ¿Qué opinas de la cada día más cuestionada y ya con muchos enemigos, Agenda 2030 a favor o en contra? Bueno, grosso modo, la Agenda 2030 es uno de los mecanismos de las potencias a las que somos vasallas y sumisas para controlarnos todos los aspectos de nuestra vida. Igual que el euro digital, igual que la eliminación del efectivo, igual que esas adjudicaciones a empresas de control base al euro digital para que tú no puedas consumir más de 5 o 6 kilos de carne al mes, para que tengas que consumir un mínimo de carne sintética, para que tengas que meter en tu dieta gusano, para que no puedas coger más de 5 vuelos al año, por ejemplo, para que en las ciudades de 15 minutos, si quieres pedir permiso para salir de tu barrio... Bueno, que en tu barrio tienes de todo, ¿eh? Nos encargamos que tengas de todo. Pero si sales de tu barrio tienes el permiso de un burócrata. Es distópico, pero es real. Eso es la Agenda 2030. Uno de los enemigos a batir. Y lo hace mal lo hacen diciendo, y si no estás en la Agenda 2030 es que quieres que el planeta se destruya. Y hay gente que se lo ha creído, porque la gente en general es gente de buena fe y las buenas personas nunca piensan que haya gente tan mala. Es como los que nunca le han levantado la mano a su mujer y se sorprende de que haya maltratadores, porque a él nunca se le ocurriría. La buena gente de este país es tan buena que no se imaginan que ese mal exista. Y existe. Y se llama, entre otras cosas, Agenda 2030. ¿Y qué opinas de estas políticas de ahora de igualdad de género? Todo este asunto de que se apoya a lobbies del grupo LGTBI. Esta memoria histórica que mucha gente dice que de lo que se trata es de cambiar la historia de verdad y manipularla a conveniencia de ciertas personas. O sea, en general, todo esto, que no solamente es en España, ojo, es a nivel internacional, lo que se llama, no sé si bien o mal llamado, mundo woke o progre. ¿Tú estás a favor o en contra de esas políticas? Pero es que esto es exactamente lo mismo. O sea, muchísimos homosexuales se metieron hace años en el movimiento LGTBI para reivindicar algo de sentido común y era luchar contra los abusos escolares, luchar contra el bullying, luchar contra la discriminación laboral que pudiera existir por motivos de orientación sexual y era absolutamente legítimo, lógicamente. Yo, aquellas formaciones que se ponen a decir que qué malos son los gays, es que me da vergüenza ajena. Es decir, pero es verdad que el lobby, tal y como está configurado ahora, tanto en materia de autodenominado feminismo, como de igualdad de sexos, etc., como LGTBI, no reivindican en absoluto lo que se supone que reivindicaban. Han utilizado la buena fe, la esperanza y la ilusión de millones de mujeres y de homosexuales para generar e engendrar una agenda marxista, totalitaria y tiránica. Y esa es mi opinión. Y una pregunta un poco más polémica, aunque ahora está cambiando Europa en general y en España, últimamente va a ser por la campaña electoral. ¿Tú qué opinas de lo que hay que hacer o de cómo hay que combatir, si es que hay que combatirla, la inmigración ilegal, y si estás a favor o en contra de lo que hay en algunos países que ya están hablando abiertamente de las deportaciones masivas? Bueno, yo soy el único candidato de este país que está siendo criticado por decir eso. Deportaciones masivas de ilegales inmediatas ya. Ya. Francia y Alemania nos están exportando sus criminales, que son inmigrantes ilegales. Palestina, 350.000, pacto Pedro Sánchez, que se vengan para España. Marruecos, cada vez que nos quiere extorsionar, nos mete otros 50, 60.000 al año. ¿Qué digo yo? Yo digo tres cosas. La primera, tenemos una gran comunidad iberoamericana al otro lado del Atlántico en el que compartimos una cultura, una historia, una lengua y hasta una religión en común. Principios civilizatorios básicos. Y deberíamos estar con ellos. ¿Qué ocurre a diferencia de eso? Pues que están entrando personas que no tienen ni siquiera el mismo idioma, que no tienen la misma cultura de civilización, porque insisto, es una cuestión de cultura y que evidentemente quiero echar y expulsar de este país lo antes posible. Me hubiera encantado seguir hablando contigo, Albise, durante muchísimas más... De hecho, estaban preparadas muchísimas preguntas, pero no puede ser por razones de tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.